Bueno, Aníbal, gracias por venir a charlar con nosotros. Un mes cargado de cosas. Bueno, en realidad vienen con un año bastante activo, ¿no? Sí, un año movido porque realmente hay elecciones y realmente todos queremos trabajar y mostrar lo que hacemos durante todo el año. No es que hacemos ahora para poder mostrar lo que queremos hacer, sino realmente una actividad planificada, organizada del área de deportes, como todas las otras actividades que hace la municipalidad. Y, bueno, tenemos ahora una actividad que va a ser durante el mes de marzo, los días martes y jueves, a partir de 19 horas, en el campo Yapeyú, clases abiertas de gimnasia, donde van a estar trabajando dos profesoras que comparten ciertos lugares en distintos lugares que tiene la ciudad y la municipalidad desarrollando actividades para adultos mayores, que son Silvina Belisco y Juliana Suazo. Así que estamos viendo también, pensando en lo que va a empezar en el mes de abril, que van a ser las actividades para adultos mayores de distintos puntos de la ciudad, que están diseminados en el Nido, están diseminados en el Centro Comunitario, en Imefa, y el año pasado funcionó un lugar, cedido por la Club Unión, donde hacían también gimnasia para adultos. Así que, por todos los puntos cardinales de la ciudad, hay actividades para adultos mayores. Mayormente van mujeres, pero bueno, los varones pueden incorporarse también. Bueno, hablemos concretamente de esta propuesta que tiene la posibilidad de grandes y chicos, sé que en diferentes tiempos, en diferentes horarios, pero que, bueno, que concentra a las generaciones. Sí, nosotros esta actividad va a ser en el campo de Yapeyú, a partir de las 19 horas, como te decía anteriormente, y también paralelamente hay actividades para niños, que ya comenzaron las escuelas municipales de voleibol y atletismo. Se empezaron en el mes de enero algunas, en febrero otras, en el mes de marzo otras escuelas, pero siempre pensando en chicos de 5 años en adelante, con distintos horarios y días, donde trabaja un cuerpo de profesores realmente que tiene mucha experiencia y esperamos que este año nos brinden los logros que nos tienen acostumbrados. Bueno, teníamos el cuadrangular también. Sí, teníamos un triangular de fútbol, no importa, es bueno recalcarle e informarle que a partir del día 29 de marzo, ya hicimos hace unos 15 días un sorteo con los tres clubes de la ciudad, el triangular aniversario de la ciudad, donde estarán participando Cultural, Emilio y Sarmiento, de un torneo de fútbol. El primer partido será en Cancha de Cultural, donde jugará Sarmiento y Cultural a partir de las 20.30, es un día viernes, así que están todos invitados. También será la próxima fecha, el día 5, viernes 5, en Cancha de Unión, jugará Unión y Cultural, y el día 12 cerrará el triangular con el partido entre Sarmiento y Cultural. Quiero recalcar que la Municipalidad le brinda toda la parte logística, los clubes hacen cargo del control policial, o sea, la seguridad, y a su vez, además de los premios que le da la Municipalidad, organizar la actividad, se les brindan 5 pelotas de fútbol, con las cuales van a estar participando en la Liga Paraná Campaña. Los clubes están siempre dispuestos a trabajar, a colaborar, y contentos de esta iniciativa, y creo que al pueblo también les gusta porque hacen una previa al torneo de Paraná Campaña que se avecina, que va a ser a fines de abril. Así que, bueno, los esperamos a todos, tanto en las actividades que vamos a hacer ahora, desde el martes y jueves a las 19 horas para adultos mayores en el campo de Chapayú, como en el torneo de fútbol. Bueno, mucho para decir. Y pensás si nos olvidamos de algo, ¿no? No, por ahora no. Ya vamos a seguir visitándote para informar y difundir cosas que estamos haciendo y que tenemos pensado hacer también durante el año. Gracias, Aníbal. Gracias a vos. Gracias.